Hola, ¿qué tal todos? Michael Rajal con vosotros, haciendo una grabación de la mejor partida de la segunda ronda del torneo de Melody Amber. En esta ocasión he elegido una partida entre el gran maestro armenio Levon Aronian, 2.782 puntos, y el gran maestro y actualmente número uno en el ranking mundial, Magnus Carlsen, con 2.813 puntos. Da la circunstancia de que esta partida, la que he elegido como mejor de la segunda ronda, es una partida jugada a la ciega, como sabéis en el torneo de Melody Amber se hacen dos tipos de modelidad y el ganador es el que suma mayor número de puntos en las dos, combinada, y entonces en esta ocasión la partida a la ciega ha sido considerada la mejor partida del día. Una partida que creo que es muy atractiva, muy dinámica, una defensa india de rey, es el tipo de partida que hace afición, ya que todos aquellos de vosotros que jugáis la defensa india de rey estaréis complacidos con la visualización de esta partida. Vamos allá. Debo disculpar algún ruido externo, ya que están haciendo obras cerca de donde estamos haciendo la grabación, entonces puede ser que el sonido no sea perfecto, pero he intentado subir un poco el volumen para mitigar ese sonido exterior que pudiera escucharse. Bien, Aronean comienza con caballo f3 y pronto tendremos en el tablero la defensa india de rey, popularizada por Fischer y posteriormente Kasparov, y caracterizada por el fianchetto del alfil de rey, una defensa tremendamente popular a todos los niveles. Bueno, el blanco aquí tiene la opción de hacer la variante del cambio, pero es una variante que a nivel de club se va jugando, pero a nivel magistral no es muy popular porque el negro tiene varios caminos para alcanzar la igualdad. Entonces en roque es la principal, y aquí el negro tiene dos opciones principales, una es jugar caballo a6, que es una variante bastante posicional, y luego la otra variante es caballo c6, que lucha por el peón de d4, provoca el cierre del centro, y ya tenemos la típica posición donde el blanco va a expandir en su flanco de dama, va a intentar lanzar un ataque por el flanco de dama, y mientras tanto el negro va a quitarle el caballo y va a lanzar un ataque por el flanco de rey. Es la típica posición de ataques opuestos. Con el centro cerrado, cada jugador luchará por las bandas. El negro haciendo la ruptura f7, f5, para atacar el centro, y el blanco c4, c5, también para luchar por abrir alguna columna del flanco de dama. Caballo a1 es una de las jugadas principales. Aquí el blanco tiene que resolver rápidamente el problema de su caballo a f3, ya que cuando el negro juega f5, él tiene que estar en condiciones de poder jugar f3, para sostener el centro. Entonces las dos jugadas más populares son, por un lado, caballo a1, que es la que Aronian hace en esta partida, y la otra jugada popular es caballo d2. Caballo desde d2, luego saldrá a c4 más adelante, y el caballo desde d1, pues luego irá a d3. Hay otras jugadas populares, como por ejemplo b4, y hay alguna más, pero las más populares son caballo d2 y caballo d1. Entonces caballo d1, caballo d7, y caballo d3. Desde d3 el caballo no solamente apoya el avance peón a c5, sino que también puede dejarse caer a f2 en algunas circunstancias, cuando el peón ha levantado a f3, y también, según como juega el negro, el blanco en algunas ocasiones puede jugar f4, aunque esta es una jugada secundaria. Bien, las negras rompen con f5, alfil d2, caballo f6, ahora el peón d4 está atacado por dos piezas, y por tanto el blanco ya juega a f3. Reh8. Esta jugada reh8, hace tiempo que se conoce que es la mejor, ya que lo que permite es que el caballo de g8 eventualmente puede ir a g8, y luego más tarde ya poder desarrollar la dama y la torre. Porque normalmente el plan del negro en estas posiciones es avanzar peón a f4, y luego lanzar todos los peones hacia arriba para lanzar un ataque al rey negro. Entonces rey g8 es una jugada útil. También se sale de la diagonal a2, g8, ya que en algunas ocasiones un arfil blanco que aparezca por esa diagonal puede hacer bastante daño. Bien, este es el momento clave de la partida. Aquí la jugada más popular es torre c1, que tiene mucho sentido, ya que ya está preparando el peón a c5. En cuanto el negro cierre con f4, entonces peón c5. Observen que mientras haya una tensión f5, e4, no es fácil para el blanco jugar c5, porque en caso de c5, entonces, claro, después de, por ejemplo, peón por peón, ya no podemos tomar de caballo, por ejemplo, porque entonces caerá el peón de d5. ¿Correcto? En cambio, en el momento que el negro ya juegue f4, ya la tensión que hay sobre e4 y d5 desaparece, y el blanco ya estará en condiciones de jugar f5. Entonces la jugada principal aquí es torre c1. Pero en lugar de esto, Aronian hace peor a g4. Para aquellos de vosotros que no conozcáis la estrategia de esta defensa, esta jugada os parecerá una barbaridad. Porque, ¿qué sentido tiene debilitar voluntariamente tu propio flanco de rey? Pero bueno, tiene sentido. Porque si ahora el negro pasa al peón con f4, ahora el blanco más tarde jugará h3, y es muy difícil para el negro abrir columna de salón en el flanco de rey. De hecho, el flanco de rey ha quedado totalmente cerrado. Y el blanco puede proceder tranquilamente al ataque en el flanco de dama, sin temor al peligro de su rey. Entonces la idea de g4 es esta. Bloquear en condiciones favorables el flanco de rey. O bien porque el negro cierre, o bien porque el blanco cierre con g5 y h4. Ahora, inherentemente hay un riesgo en lo que sería el avance del peón delante del rey. Y entonces, mientras el negro mantenga la tensión, pues esto va a ser siempre muy peligroso. Porque el blanco no puede contemplar cambiar todos los peones en f5, porque entonces quedará el rey tremendamente debilitado. Entonces Carlsen, con buen criterio, en lugar de cerrar el flanco de rey, comienza a luchar por una tensión central. Observen que sus peones están creando muchas tensiones centrales, pero nunca come, porque al capturar el peón se resuelve la tensión, sino que es mejor mantener los peones atacándose mutuamente para mantener esta tensión. Bien, una partida antigua entre los grandes maestros Porugayeski y Guffel, el torneo de Xochitl en 1981, había continuado, el blanco había jugado aquí rey h1. Una jugada que intenta proteger un poco más del rey ante la posibilidad de que el negro pueda sacar la dama por b6 con jaque. Aquella partida continúa b5. Observen otra vez esta tensión de peones. b3, torre b8, a3, a5, caballo f2, y aquí Guffel jugó b4. Y después del cambio de peones, caballo a2 atacaba al peón, peón por peón, peón por peón, peón por peón, peón por peón, y ahora la dama b6. y cuando el blanco capturó el peón de b4, el negro hizo un sacrificio de pieza con caballo f por d5. caballo por d5, caballo por d5, hay una intercalación de arfil a5 aquí, atacando a la dama, dama e3, e por d5, y e4. Y este fue el sacrificio de pieza que practicó Guffel. Abre la columna de arfil, la diagonal del arfil, está trabajando también la columna f, y el arfil de c8 puede ir a b7, y eventualmente atacar al rey. Esta partida la ganó Pulogayewski, defendió francamente bien, con blancas, y terminó con pieza de más, y ganó la partida. Pero ya da una idea de que un sacrificio de pieza en el centro, puede ser interesante, ya que el blanco ha voluntariamente, ha debilitado el enroque del franco de rey. Me gustaría mostrar esto, y por eso lo he hecho, porque evidentemente, el gran maestro Carlsen, conocería esta referencia, ya que estos jugadores, conocen bien las referencias de partidas antiguas, en las valientes que ellos juegan, y ahora observen la jugada que hace. Arroian, en lugar de rey h1, juego rey g2, que en mi opinión es algo peor. En mi opinión es peor, porque el rey está más expuesto en g2 que en h1. Y la verdad es que no tengo muy claro, el motivo de esta jugada, porque rey h1 sí que me parece lógica, esconder el rey, pero poner el rey en g2, estoy seguro que el negro, el blanco puede tener jugadores mejores. Y entonces, b5, Carlsen sigue en la línea que ya mostró Goofeld hace 30 años, con este b5, creando fuertes tensiones en el centro. Por ejemplo, si ahora c por b5, entonces el negro toma en e4, y después toma en d5. Y después de e por d5, arfil b7, está claro que el peón va a caer, ya que después de caballo b4, caballo f por d5, y el negro ha recuperado su peón, y ya podemos empezar a ver los peligros del rey en g2, frente a este arfil en b7. Gracias. Gracias.